Realmente la provincia tiene un compromiso muy importante con el sector productivo, con las pymes y del sector industrial pymes estamos acá presentes porque creemos que, como dijo el gobernador, hay que planificar, hay que proyectarse y creo que la Argentina que se viene de acá a dos años es una Argentina donde hay un panorama en cuanto al sector productivo de mucho desarrollo que viene de la mano del sector energético, minero y todos estos sectores que arrastran y van a generar miles de puestos de trabajo y miles de pymes nuevas que se van a generar a partir de todo este desarrollo que va a haber en la Argentina. Y la provincia de González realmente es una provincia que consente el 50% de todo lo que es la producción industrial y realmente hay mucho por hacer. Nosotros de las cámaras, las entidades, vemos que hay muchos proyectos, hay mucha demanda y es fundamental, importantísimo la integración. La integración con un gobierno que está abriendo las puertas y dice, bueno, juntémonos en este Congreso para avanzar con todos los proyectos que hay por hacer y creo que eso es lo importante, que tenemos la presencia de un Estado que está presente y nos está diciendo, bueno, nos está empujando a que realmente trabajemos en conjunto para generar más desarrollo, más fuente de empleo y bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fortalecimiento que hoy brinda el gobierno provincial para las pymes? Bueno, a través del Banco de Provincia, acá en este Congreso están anunciando realmente herramientas muy interesantes que tienen que ver con todo el financiamiento para nuevos proyectos industriales. que están participando el CFI, las empresas, digamos, los organismos de garantía recíproca que realmente están, es muy bueno porque vemos que ya se han consensuado proyectos de pymes que tienen para presentar donde acá se le ha dado la solución, por ejemplo. Se le ha dicho, sí, nosotros podemos financiarte tu proyecto, podemos darte la garantía que necesitas, podemos darte un subsidio de tasa interesante, bueno, todo esto surge a partir de este Congreso. Por eso creo que esto es un disparador para toda aquella empresa que hoy están invirtiendo pese a todos los problemas que hoy existen, que tenemos con las idas, con las importaciones que en muchos casos son engorrosas para nacionalizar, para que realmente las primas puedan acceder a las materias primas, pero acá es fundamental y es muy importante la información, es muy importante que las cámaras estemos trabajando con el gobierno para agilizar donde hay un problema, bueno, solucionarlo y avanzar y darle solución a las pymes, ¿no?